aquí tenemos ya esas albóndigas de pavo hola buenos días a todos bienvenidos a mi canal cocinar en pijama hoy os voy a hacer unas albóndigas de pollo y pavo en primer lugar hemos cogido medio kilo de carne picada de pollo y pavo creo la hemos mezclado y para hacer el relleno vamos a utilizar dos huevos un trozo de una cebollita pequeña o un cuarto de una grande un diente de ajo que he quitado lo del centro perejil dos cucharadas de pan rallado pimienta sal y harina para después freírlas en este caso lo voy a acompañar con salsa de tomate que ya también podéis la tengo hecha y la podéis ver cómo se hace en otra receta de mi canal vamos a incorporar todos los ingredientes los dos huevos el ajo el trocito de cebolla y el perejil y vamos todos a triturarlos vamos a incorporar en lo que hemos batido la sal un poquito de pimienta también y le vamos a darle como está ahí añadimos a la carne los huevos la cebolla el perejil y todo y ahora la vamos a mezclar y ahora la vamos a mezclar sal de aquí una cucharada y dos voy a ver a ver qué tal todavía está demasiado grande vamos a echarle otro otro porque claro tengo vamos a echarle otra más ya está bien pues vamos a he cogido unos guantes le he puesto un poquito de aceite y vamos a hacer nuestras albondiguillas para que así nos resulte dándole la vuelta más fácil lo ponemos en el harina ya después en el harina le damos más aguantecita vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a harinarlo vale lo seguimos me han salido 32 y ahora vamos a freírlo en abundante aceite de oliva así de 0,4 vamos a calentar cuando esté bastante caliente la echamos vuelta y vuelta vamos a ver yo creo que está ya el aceite bien caliente falta una chispita vamos a sacar la primera tanda y lo ponemos en un plato con papel absorbente mirad qué bonitas me han quedado son unas fiestas de albondigas y están jugosas por dentro ahora la vamos a echar en el tomate nuestro tomate ya está frito y ahora le vamos a echar las albondigas y la vamos a dejar aquí que se va haciendo que se va haciendo un poquito a fuego lento de 5 a 10 minutos dependiendo aunque ya está más o menos hecha esta carne no se hace nada mirad vale a fuego lento ha dejado eso 10 minutillos porque esta carne es muy blanda bueno vamos a probarlo está jugosa muy buena muy blandita con sus patatitas esto está quesito y y y y y y y y